Natalia Martínez, la mujer de 39 años que desapareció el pasado 4 de febrero en Málaga Capital, ha sido encontrada con vida. Así lo ha confirmado su hermana Sara Martínez, quien ha asegurado que en la mañana de este sábado la policía local le ha informado de que la han encontrado y que se encuentra bien, precisando que no obstante la han llevado al hospital para hacerle pruebas. Martínez, que ha podido hablar con su hermana, ha explicado a Europa Press que una vecina la ha visto deambulando por su propio barrio y le ha dicho que la estaba buscando la policía, porque ella no lo sabía. De esta manera ha apuntado que este tiempo ha estado por el campo, alimentándose de cítricos y bellotas que encontraba, pensando qué hacer. La hermana de la mujer vive fuera de Málaga y ya se ha desplazado a la capital para reencontrarse con ella.